La profesora Yarelis, y bueno, en esta segunda temporada nuestra con Wikipedia en Guayuna, en 2023, estamos haciendo este primer contacto con los capítulos de la región y nos llamó muchísimo la atención, o nos surgió la iniciativa de conocer otras experiencias y socializar con otros proyectos como lo es Wikiaxión Perú. Tenemos acá nuestro querido Carlos Grecia, nuestro invitado con nosotros en este conversatorio. Nos da ese saludo, Carlos. Su micrófono, Carlos. Ahora? Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Neyma y Leo. Yo estoy en, estoy ahorita en Sao Paulo, para decirles, pero estoy aquí de visita y regreso a Perú pronto. Son dos horas más aquí. Entonces, bueno, quería agradecerles la invitación para contarles y lo que estamos haciendo en Perú relacionado a la cultura, a lo originario. Y bueno, también agradecido porque es un espacio de reflexión, de intercambio. y como siempre digo, ¿no? Cuando uno comparte algo frente a otros, con los otros, con las otras personas, va aprendiendo también. Va tomando un poco el tema de la cosmovisión quechua, como dice un maestro, todo enseña, ¿no? Todo te enseña, ¿no? Todo te enseña, te enseña no solamente lo humano, sino también la chacra, que es el campo, te enseñan las plantas, te enseñan las montañas. Si uno está observando bien, viendo las señas, todo está ahí enseñándote. Así que gracias, y estoy contento de estar acá con ustedes, para aprender y compartir. Gracias. Así es, Carlos. Bueno, estamos pues en este espacio para conversar, para dialogar, para compartir esas experiencias. Como decía, que estamos nosotros en este proyecto de Wikipedia, ¿no? Donde estamos en el proceso de la sistematización de nuestra lengua, de nuestras memorias. Y es mejor tener otras experiencias de otros pueblos, como decía, de otros proyectos, como en Wikipedia Acción Perú, que nos llama muchísimo la atención, que nos llama, que está en la construcción del conocimiento también en tres ejes principales, como lo son género, ecología y cultura, que son temas interesantísimos y, bueno, nos llamaron poderosamente la atención realmente. Y estamos pues conectando contigo, Carlos, para conocer esas experiencias, ¿no? De Wikipedia Acción, en la recolección de la información desde la comunidad. Cómo han hecho, cuál ha sido la experiencia o cómo lo van a ir ejecutando en esta tercera etapa de Wikipedia Acción con los indígenas quechua, ¿no? Que son propiamente de ahí del Perú. Y que, pues, son historias o memorias que vienen desde la misma comunidad. Cómo la han hecho, cuáles son las estrategias, cómo es esa recolección de información. Bueno, bueno, Wikipedia Acción es un proyecto... Voy a pasar a la presentación. Sí, cómo no. Claro que sí, Carlos. Vamos entonces a mirar. Compartir. Ubicación es un proyecto que busca reducir brechas de contenido sobre Perú. En Wikipedia, en español, Commons, y otros proyectos Wikipedia. En tres ejes temáticos que es la ecología, el género y la cultura. Nosotros vemos esos tres ejes entrelazados, están tejidos. No hay separación entre el género, la ecología y la cultura. Partimos de una visión femenina, pero una visión femenina originaria, que es ver todo como un gran tejido. Y un poco lo que está pasando hoy en día, nosotros nos consideramos activistas, activistas en estos tres temas. Y lo que estamos viendo es que hay un movimiento global, hegemónico, que separa estos ejes, estos temas. Los desvincula y los oprime. Se está oprimiendo la naturaleza, se está oprimiendo la memoria ancestral, se está oprimiendo a la materialización de lo femenino. Justamente las mujeres. Pero no solamente las mujeres, sino lo femenino, que está en todo. Si lo masculino es algo que se expande, en ese pulsar de la vida, lo femenino es lo que se contrae, lo que va hacia adentro. Lo que teje, lo que une. Lo masculino es individualista, lo femenino es más comunitario. Entonces, nuestro acción. El acción tiene que ver con esos tres ejes, es esa mirada. Y también tenemos el objetivo de aumentar el número de personas editoras en Perú que participan en la reducción de brechas en estos tres ejes. O sea, buscamos encontrar personas como nosotros, nosotres. Personas que son activistas y que quieren hacer difusión, conservación, educación a través de los proyectos Wikipedia, Wikimedia, para el beneficio de todos y de manera abierta. O sea, vemos no solamente lo que es Wikipedia, lo que es Wikimedia, no solamente acerca de conocimiento en una sola plataforma, sino también es memoria, ese conocimiento es memoria. Y hay memoria que ha sido ocultada, memoria que ha sido perseguida, como la extirpación de idolatrías a comienzos de la colonia en Latinoamérica. Memoria que ha sido ninguneada y ignorada y mirada de arriba hacia abajo, ¿no? Hay un presidente que, en Perú, Alan García, que dijo que esas personas que creen en los espíritus de las montañas son visiones anacrónicas, primitivas y son ciudadanos de segunda o tercera clase. Eso lo dijo un presidente hace 15 años. Entonces, nuestra labor es tratar de cambiar a través de estas dos acciones esa mirada, mirada occidental, occidental dogmática, porque no hay miradas occidentales que son más abiertas. Como antecedentes tenemos dos proyectos Wikimedia, que es Artes Feminismo Perú, liderado por Mel Tamani, y el que yo estaba organizando desde el 2018, que es Wiki Loves Andes. En ese sentido, Artes Feminismo involucraba también el tema con mujeres de algunos pueblos andinos y amazónicos, como por ejemplo las editatonas y concursos para la creación de contenido sobre mujeres artistas. Está Arlinda Agustín, una curandera shipiba, la istenia Lacanayo, con su nombre, que es Peconquena, Irma Poma Canchumani, que es una artista quechua. Todas estas personas ya tienen su página en Wikipedia, son relevantes, y hay muchas más. Este es un ejemplo de lo que se ha logrado con el proyecto de Artes Feminismo. En el caso de Wiki Loves Andes, estábamos creando contenido sobre el mundo andino. No solamente biografías, sino también montañas, como el Andavite, cuyo nombre originario es el Chopirrajo. Entonces, cuando hablamos, creamos montañas, también incluimos la parte etimológica. ¿Qué significa ese nombre en quechua? En las lenguas originarias, los territorios tienen su nombre originario, y ese nombre originario dice mucho del mismo territorio. Yo sé un poco de quechua, entonces cuando escucho que hay una laguna que se llama Pacarina Cocha, se me paran las orejas, porque sé que Pacarina es nacer, y Cocha laguna, y Cocha también es espíritu de la laguna. Entonces yo sé que ya, a través de la palabra, hay una ritualidad probable en esa laguna. Las plantas medicinales, por ejemplo, esta planta medicinal que es la rimarrima, ¿se ve esta pantalla de la planta? No, no. Voy a compartir. Estamos viendo el artículo sobre esta planta. Sí, ahí estamos viendo. Sí, se llama rimarrima, es una planta que es endémica de la región donde estamos, y... Carlos, no sé si tienes... Sí, todavía no se escucha. Ajá. ¿Ahora? Sí, ya, ahora sí. Bueno, cuando... No se logra escuchar bien, Carlos. ¿No se me escucha ahorita bien? Sí, ya se escucha bien, ya ahora sí. ¿Ahora también? Sí, ya, ya escuchamos. Sí, bueno, esta planta, rima, rima, cuando un niño se demora en hablar, cuando tiene dos años, tres años, se recolecta esta planta y se le golpea, ligeramente, con mucho cuidado, la flor contra los labios de las personas, ¿no? ¿No? Y a partir de esa acción, los niños empiezan a volver a hablar. O sea, es una planta que tiene propiedades, como decía, mágicas, ¿no? Dentro de la cosmovisión, de las cosmovivencias andinas, las plantas tienen propiedades que van más allá de lo físico. Tienen poder, tienen espíritu. Entonces, cuando hablamos de crear contenido sobre plantas medicinales, incluimos eso también en los artículos. Usando testimonios, no solamente de antropólogos o antropólogas, sino de lo que está documentado, sobre los curanderos y curanderas, esos testimonios también se incluyen en las entradas. No solamente sobre plantas medicinales y sitios arqueológicos y lagunas, sino también sobre cantos, cantos medicinales, cantos mágicos, ¿no? Por ejemplo, sé que los Piaroa en Venezuela tienen cantos mágicos. También los Yanomami, los Shipios, muchos pueblos de las Américas tienen cantos que ayudan a curar, ¿no? Tienen propiedades terapéuticas. Me avisan si es que se me va el sonido. Entonces, esas actividades de Wiki los Andes relacionadas a los conocimientos originarios, hicimos concursos, editatoras y talleres de edición con personas de origen quechua en la ciudad de Huaraz. Entonces, nos aliamos con la universidad para usar su laboratorio y sus estudiantes de ese origen para crear las entradas. Entonces, en tres años logramos crear 43 páginas de plantas, 29 montañas, 17 cuerpos de agua, no solamente lagunas, sino también ríos, sitios arqueológicos, biografías y pasivos mineros que eran... Esto fue una solicitud de los mismos estudiantes, ¿no? Porque hay restos mineros que contaminan las aguas y que era importante también visibilizarlos a través de la creación de esa entrada. Mi rol ahí fue coordinar y dar los talleres de edición y estar ahí apoyando a las personas. Entonces, nosotros propusimos crear plantas y montañas, pero ellos propusieron crear también sitios arqueológicos, algunas biografías y el tema de los pasivos mineros. Entonces, volviendo a Wikiaxión, ya vimos los antecedentes. Wikiaxión tiene tres ejes. En el eje cultura, buscamos contribuir a la modificación de los valores, actitudes y comportamientos compartidos por la sociedad peruana hacia una nueva conciencia, en la que se conozcan los propios derechos culturales, se valore el patrimonio cultural, material e inmaterial y se contribuye a la afirmación de las identidades originarias excluidas históricamente hasta el día de hoy a partir de las dinámicas de poder nacionales e internacionales. Los saberes acumulados, la memoria, la ancestralidad y diversidad cultural de las comunidades en Perú, que han sido despreciados durante varios siglos, deben tener un espacio en la enciclopedia virtual, no solo por ser de justicia y útiles para sus comunidades, sino también porque son vitales para imaginar y construir un mundo sostenible en base a una relación respetuosa con el territorio y lo comunitario. La mirada originaria da una mirada de que el planeta no es solamente un pedazo de piedra girando por el espacio, también es nuestra casa, nuestra madre. Entonces tenemos que ser buenos hijos y buenas hijas. Por ejemplo, en una caminata fotográfica que organizamos en los Andes, siempre hacemos una ofrenda, porque es parte de las actividades en los Andes. Una ofrenda agradeciendo la reunión que tenemos, agradeciendo los alimentos que compartimos, agradeciendo la labor que estamos haciendo de registrar y aprender. Entonces, esa es un poco la parte de lo que hacemos desde la propia agencia de las personas con las que estamos apoyando. Las personas que organizaron esta caminata son de Cusco y acá vemos de pie en una remera blanca a Ana, que es quechua, y estaba a cargo de la actividad. Y Norbina Gallegos, que está con el sombrero al fondo, de chompa negra. Ella es una curandera y participante principal en el Inti Raiming, Cusco, una festividad muy importante en el sur del país. Uy, que acción, en su fase 1 tuvimos un proyecto GLAM, que es un proyecto que libera imágenes de una institución, que en este caso fue de una institución que se dedica a la investigación de curanderismo amazónico, y se liberaron más de 1.200 imágenes sobre preparaciones, rituales, curanderas y curanderos y plantas medicinales. Esas imágenes están en libre uso, acceso, para cualquier persona en el mundo. Incluye preparaciones en base a hoja de coca, en base a plantas como el cetico, o que le dicen en Colombia, le dicen yarumo al cetico. Paseos fotográficos también nos dedicamos a organizar, concursos de edición y fotografía, talleres y tatonas. Tienen que ver con todo lo que es ecología, cultura y género. Por ejemplo, ahora vamos a ver un video que hizo justamente una persona, bueno, un grupo que se llama el Club de Caminantes de Cusco, con los que nosotros nos aliamos, nosotros simplemente dimos el apoyo, y ellos lideraron, y estuvimos nosotros atrás, ahí, asesorando. Entonces voy a compartir ese video. Compartir video. Compartir video. Compartir video. Nosotros tenemos el privilegio de recorrer espacios que no necesariamente son tan conocidos y creo que es súper importante no solamente transmitir este conocimiento como nosotros lo hacemos creando información para que otras personas puedan utilizar. Soy amante de la biodiversidad, por eso conservo los tubérculos andinos y raíces andinas. No hay que tenerle vergüenza que si uno es campesino, es un agricultor, hay que serlo, para eso estamos. Entonces en ese sentido pues de que yo los felicito el estar integrando este club de los caminantes y aprender de lo que es la realidad, la vida del campo, de la ciudad y de todo. Este es un centro regional de investigación en biodiversidad andina. Ha sido fundada hace 30 años más o menos. En ese sentido este criba se dedica a trabajos de investigación en cuanto a tubérculos como papa, oca, oyuco, mazoa y raíces como yacón, achira, uncucha, yuca en el trópico y papa magona también. Entonces nosotros tenemos las colecciones de insectos para estudiarlo, ¿no? Y otras plagas que existen en la papa y algunos controladores biológicos, ¿no? Entonces para nosotros es interesante saber el ciclo biológico, saber el comportamiento, saber qué consume, todas esas cosas y en qué momento aparecen, ¿no? Esta colección de leacón más que todo se ha adaptado a este piso ecológico de 3.200 metros de altitud. Se ha adaptado. Como ustedes ven, las plantas están altas, grandes y no están como en otros sitios, ya están adaptados durante varios años. Este leacón tiene, pues, diferentes propiedades medicinales. Quiere decir que es una planta nutracéutica. ¿Qué quiere decir nutracéutica? Sirve para la alimentación y sirve para curarla, ¿cierto? Yo obtuve la tesis de maestría por las hojas de leacón. Hice el filtrante de las hojas de leacón. Ahora se vende en el mercado. ¿Para qué sirve este filtrante de leacón? Sirve para relajarse. Sirve para rejuvenecer. Rejuvenece la piel. Sirve para la diabetes. Uno toma infusión y bien, pues. Pero no hay que tomarlo en exceso. Cuando uno lo toma en exceso, levanta la presión, calor uno siente, ¿no? Entonces, es un placer realmente volverlos a ver a muchos de los hermanitos. Entonces, yo represento a los warmis como mamá joya en diferentes oportunidades. De hecho, ese papel de mamá joya. Entonces, gracias por permitirme estar hoy día con ustedes, hermanitos. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a la voluntad de Carlos por darnos oportunidad también de acá estar en este hermoso proyecto del día de hoy domingo. También a Luis Lizarra y a Norvina también agradecerle también por tener la voluntad de estar acá con nosotros. Y, claro, a cada uno de ustedes por este maravilloso día, poder acompañarnos y tener este yachayuasi, ¿no? Este encuentro de conocimientos, este encuentro de sabiduría, de aprender solamente eso. Y recibirlos, claro, a cada uno de ustedes con un fuerte aplauso igualmente, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esa es una muestra de cómo se hacen los paseos fotográficos. No solamente ir a registrar, tomar imágenes, sino también es aprender. Y estos paseos fotográficos, en estos paseos fotográficos se invitan a personas de diferentes especialidades. Pueden ser personas agrícolas, agricultoras, ingenieros agrícolas, pueden ser curanderos o curanderas, especialistas rituales, arqueólogos. Todos con un vínculo con el territorio, ¿no? Se busca eso. Entonces hay un intercambio, un aprendizaje al caminar y registrar. Y también se incluye la parte ritual, la ofrenda. Toda actividad, al menos en los Andes que estamos organizando, tienen ese componente. Bueno, continuando con la presentación, ¿alguien tiene una pregunta hasta ahora? Excelente, Carlos. De verdad que nos encantó mucho ver ese video, ese material que ustedes realizaron, que no son solamente fotografías, como dicen, sino también trabajos audiovisuales, testimonios de las personas que están allí, ¿no? Y qué es lo que realmente a nosotros nos interesa, saber esas experiencias que vienen desde el territorio, que vienen desde las propias personas en sus narraciones, en su cotidianidad, en su trabajo. Veíamos ahí cómo las personas están arando la tierra y buscar ese conocimiento propio de las personas. Sí, seguimos viendo entonces la presentación, Carlos, para que podamos seguir. Y luego, después de esto, entonces las preguntas de los profes, pueden levantar la manita allí si tienen alguna pregunta. Y bueno, entonces dejamos esto para el final. Sí. Voy a avanzar un poco más rápido. Y después de la presentación se las puedo compartir, sí, para que la vean con más detenimiento. Y entonces, regresando a la presentación. Listo. Bueno, WicAcción ya en la fase 2, porque lo que vieron en el video es parte de nuestra fase 1. En la fase 2 aprendimos un poco más de lo que estábamos haciendo y qué queríamos hacer. Y decidimos trabajar cuatro estrategias. La primera, articularnos con actores relevantes en nuestros ejes temáticos, personas, colectivos, organizaciones, formar alianzas. En la parte 2, escuelas también, universidades. En la estrategia 2, continuar organizando actividades periódicamente, darle continuidad a esos talleres de edición, a esos paseos, a esos concursos, editatonas. En la estrategia 3, nuestro plan de comunicaciones es muy importante para poder visibilizar nuestras actividades y nuestras convocatorias. Y la cuarta es cómo vamos aprendiendo y cómo vamos desarrollando una estrategia a largo plazo. Esa reflexión continua antes, durante y después de cada actividad nos va volviendo más diestros. Es importante esa parte, entonces, tratamos de que cada actividad tenga una encuesta final o antes de hacer la actividad preguntamos a nuestra comunidad qué temas quieren que se dicta un curso, en qué temas quieren que se dicta un curso. Y durante la actividad también, ¿no? El curso de la cultura y la ecología. Y consistió en desarrollar un taller virtual de cuatro semanas sobre diseño e implementación de paseos fotográficos sobre cultura y ecología, dirigido a colectivos y organizaciones con experiencia en la organización de caminatas. Estos colectivos y organizaciones podían ser independientes, podían ser parte de una escuela, de una universidad, de cualquier tema vinculado a la cultura y ecología. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos ya experiencia en procesos de formación. Nosotros somos, hemos sido docentes, a veces somos, en mi caso he sido invitado a una escuela intercultural, a un par de escuelas interculturales en Huaraz, y en unas universidades también, y también hay muchos colectivos en todo el país con experiencia en relación de caminatas y fotografía. Entonces decidimos juntar esto, ¿no? Y uno de los objetivos fue transmitir principios de diseño de proyectos de paseos fotográficos que promuevan la valoración de la diversidad cultural, el patrimonio cultural y la biodiversidad. Queríamos trasladar competencias, trasladar capacidades. Entonces, por ejemplo, es una foto de uno de los talleres con personas de más de 10 regiones del país, porque fue virtual. Otro objetivo fue desarrollar 20 ideas de proyectos de paseos fotográficos. Las ideas de las personas, la idea era fortalecerlas a través de la teoría epócrática, y la idea era fortalecerlas a través de los talleres con personas de más de 10 regiones del país. Los talleres, objetivos, actividades, presupuesto, cuánto va a costar. Y luego, un objetivo fue seleccionar a tres proyectos de los 20 a partir de una evaluación final y otorgarles un microfinanciamiento para su realización. Un jurado externo evaluó las presentaciones de las propuestas y seleccionó a tres ganadores. Y a esos ganadores, proyectos ganadores, se les dio un financiamiento para que lo ejecuten. Por ejemplo, uno de los ganadores hizo un paseo fotográfico a la infraestructura hidráulica ancestral inca en Cusco. Y aquí dentro del paseo hay un descanso y hay una charla con una exposición de cordel. Hay un cordel y están colgando imágenes para que después las personas vean sobre el tema de la hidráulica inca. Entonces acá se ven algunas piedras, pero en realidad son piedras talladas, no son naturales. Hay un trabajo lítico ancestral. Otro objetivo del laboratorio fue visibilizar al Perú en los proyectos wukimedia y promover el conocimiento y la presencia del movimiento wukimedia en nuestro país. Por ejemplo, se subieron a Commons, que es el repositorio digital, imágenes, pero también audios. Un grupo en la región Lambayeque hizo un registro de aves y subió los audios de las aves y algunas ranas también. Y un quinto objetivo fue promover el fortalecimiento e involucramiento de comunidades en el movimiento wukimedia relacionadas a la ecología y la cultura. Y esto al fortalecer ideas de estos colectivos, y en el caso de tres financiarlos, pues los fortalecimos y los involucramos. Por ejemplo, esta es una actividad wukimediza, que es el subitón de imágenes en Cusco. Luego del paseo fotográfico, se reunieron y subieron las imágenes. Y aquí pueden ver a GESET, que está ahí ayudando a un nuevo editor a subir las imágenes. Y un sexto objetivo fue promover la conexión con la naturaleza y la memoria colectiva, fomentar la agencia individual y colectiva, y el respeto y servicio hacia todos los seres humanos y no humanos. Promover esa cosmovisión originaria. Por ejemplo, en un paseo en Espinard, en unos paseos premiados, consideró visitar unas pinturas rupestres. Y aquí el grupo los acompañó un arqueólogo que les contó lo que él sabía sobre esta pintura rupestre que no se ve en la imagen. Y a partir de esa exposición se genera una conversación y se cuentan historias y se registra en algunos casos. Como resultado, Wikimedistas, tuvimos, a través solamente de la campaña de difusión, nuevos seguidores en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, en YouTube, se presentaron 50 propuestas a nivel nacional, escogimos 20 para el laboratorio, se representaron 10 regiones de las 24 del país. El presupuesto total del proyecto fue de 1777, de los cuales 1500 fueron para las organizaciones aliadas, los ganadores. Y un poco más para los jurados. Bueno, trasladamos hacia afuera el presupuesto que habíamos recibido de la fundación. Se crearon nuevas cuentas, se subieron 30, cuentas que subieron imágenes 30, porque ya habían otras cuentas ya creadas que subieron imágenes. Se subieron 302 imágenes, están utilizando 23 en las Wikipedias, y se subieron 15 archivos a Comos. Aprendimos que hay que, el evento presencial es crucial. Las ideas pueden ser buenas, pero la experiencia y la voluntad de aprender es clave. El laboratorio fue un buen lugar para transmitir los valores del movimiento Wikimedias. Vamos a continuar con una segunda edición este año de laboratorio, y vamos a hacer un laboratorio de registro sonoro, ya no de fotos solamente, sino un laboratorio dedicado al registro sonoro. Yo les voy a contar esto en un momento, y acá pueden ver enlaces de interés del proyecto, y bueno, esa es la presentación. Voy a compartirles el enlace. Entonces, en ese enlace pueden ver la presentación. Como resultado de este laboratorio, decimos ya enfocarnos más a la parte cultural, y hacer el registro sonoro, un laboratorio de registros sonoros. Entonces, vamos a hacer una convocatoria este año, abierta a todo el país, y buscando que personas de etnias como Kokama, que es una lengua... Hay lenguas de la familia... ¿Cómo se llama esta familia de los chileos? Hay lenguas, familias de lenguas. Entonces, dentro del Perú, hay una lengua que es la Kokama, que es la única lengua de la familia... Bueno, creo que se congeló allí. Ajá, Carlos, sí, continúa Carlos, fue que se congeló la transmisión. Ahora tu micrófono de nuevo, Carlos. Sí, estás muteado. Sí, decía que la lengua Kokama es la única lengua de origen tupi-guaraní en nuestro país. Y hay como 50 lenguas que son habladas, y no tenemos registrado eso de ahí. Es importante que algunas palabras de las diferentes lenguas, es muy importante, se puedan subir. De modo que si hay un territorio que tiene entrada en Wikipedia que se llama... Pequamarka. Pequamarka. Se escribe P-U-P-E-Q-A-P... En realidad se escribe P-A-Y-Q-A. Se pronuncia Peja. Y que alguien, cuando entre a este lugar en Wikipedia, puede escuchar cómo se pronuncia en esta lengua quechua. Porque hay varias lenguas quechua también. Entonces, es importante. Y pensamos hacer una convocatoria a nivel nacional de grupos que están trabajando esto. Que quieren registrar idiomas originarios y siendo ellos mismos personas de ese origen. y ayudarlos a mejorar su proyecto y aprendiéndoles cómo implementarlo, cómo manejar el presupuesto, cómo hacer el registro sonoro. Y después, a las tres propuestas que se han desarrollado mejor, elegidas por un jurado externo, se les da un financiamiento y se les hace el seguimiento nomás. Entonces, ese es nuestro proyecto, un proyecto que vamos a hacer este año, a partir del otro proyecto del Laboratorio de Paseos Fotográficos. Ahora vamos a financiar y vamos a hacer un laboratorio de registros sonoros enfocado a la lengua. Pero no solamente las palabras del idioma, sino también los sonidos de la cultura. Por ejemplo, hay una bebida quechua que es la chicha de jora, que es en base a maíz. Cómo suena la preparación en una olla, en una macmana, una olla para esto, cómo es el sonido, cómo suena un mortero de piedra moliendo granos. Entonces, cómo suena moliéndose el grano, ese moliendo de piedra, moliendo quinoa. Cómo suena moliendo maíz. Cómo suena moliendo coca. Entonces, registros de actividades culturales también estamos buscando. Bueno, aquí termina mi presentación. Como ven, o sea, yo no soy una persona 100% indígena. Mi abuela sí era andina. Perdón, mi bisabuela era andina. Yo tengo un octavo, no se me nota nada. Pero buscamos que otras personas desde el originario puedan trabajar, aprender a visibilizar más su cultura, su memoria, en los productos wukimedia, a través de estas actividades. Y estamos aprendiendo aún. Estamos aprendiendo a hacerlo. Recién tenemos dos años. Pero tenemos muchas ganas y encontramos mucha necesidad de esto para poder lograr esto, de visibilizar esa memoria y esas altas tecnologías ancestrales, originarias, que para mí personalmente son muy altas. Poder hacer una ofrenda a una montaña o hablar con una planta o una montaña, recibir conocimiento, como yo lo he visto con la hoja de coca, por ejemplo, es algo de mucha, mucho desarrollo de sabiduría. Eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad que es súper interesante esto que nos compartes, que estamos viendo este trabajo de Wikiaxión Perú, Y, bueno, me llamó mucho la atención el audio de las aves. De verdad que es muy bueno, es muy interesante, ya que nosotros también contamos con una diversidad de fauna en nuestro territorio y como guayú siempre estamos pendientes como que de los sonidos, ¿no? Y las aves también tienen una relevancia en nuestra cultura, de escucharnos en las mañanas y también con sus nombres propios y que el guayú de territorio sabe y conoce cada sonido de las aves, de los animales que están. Entonces me encantó esto de los audios de las aves que podemos hacerlo también en ese deseo nosotros de recorrer el territorio, de poder mirar este plan de ustedes, esta estrategia de ustedes y poderlo también nosotros aplicar en nuestro territorio. El registro sonoro que es muy interesante como pueblos originarios que somos, que somos casi siempre orales, ¿no? Que practicamos la oralidad casi en su totalidad. Entonces el registro de las lenguas originarias que están haciendo súper interesantes y que nosotros ya de hecho lo hemos venido haciendo a través de Wikipúchima que es wiccionario, estamos allí depositando el sonido de cada una de las palabras que están en wiccionario. Me encantó también pues ese registro de actividades culturales que también pues nosotros podemos tomar esas estrategias de ustedes, Carlos. Bueno, viendo pues el tiempo, ¿no? Ya que va avanzando, me gustaría pues dejar algunos profes que nos acompañan acá que son usuarios y usuarias de nuestra Wikipedia en Guayuna y que también son mujeres y hombres del territorio de que son contribuyentes, colaboradores, editores en nuestra Wikipedia y pues quisiera dejar a nuestro querido profesor Juan que está desde la comunidad de Mazurén que él está propiamente, Carlos, en este momento en el territorio. Este, bueno, esperemos que está en Mazurén, Sí, está en Maicao, pero igualmente está acá en La Guajira. Entonces, profesor Juan nos da su saludo y si tiene pues alguna pregunta, si tienen alguna impresión, sus impresiones pues pueden levantar la manita y compartirlo. Luego estaremos también presentando a los otros participantes. Bueno, profesor Juan. Su micrófono, profesor Juan. Muchísimas gracias, bendiciones para todos, gracias Carlos, interesante los aportes significativos que se han hecho, bueno, de su, de lo que, bueno, de lo que se han hecho, de lo que no hemos alcanzado a escuchar, me gustó la participación, hay muy, digo que un aporte más para nosotros, los wikipedistas y sobre todo para resaltar de las actividades que se han hecho dentro de la conmoción de la, de los indígenas en Perú, ¿no? Me gustó la, la, cuando mencionaste la, sobre una planta, la aplicación de una planta, el magnífico labor que hace la naturaleza, la rima rima, que es una planta prácticamente que se cura allá, pero me gustaría saber si esa, la aplicación de esa planta, si está relacionado con alguna ritualidad, o para que dé efecto, hago esa pregunta, Carlos, porque es que en nosotros, es muy similar con la de nosotros en el departamento de la bojera, tenemos esa costumbre, que dentro, que es el manejo y aplicación de las medicinas tradicionales propios de nuestro contexto. Entonces, me interesó mucho, me llamó la atención sobre la, la, la función, el efecto que hace de la planta rima rima, que le, que se le aplica a los niños que tienen problema de habla. Entonces, esta planta está relacionada con, o se requiere su aplicación para que el efecto sea positivo, a, a una, tiene que pasar por algo semejante como ritualidades, o no. Otro, yo, Carlos, aprovechando que, eh, otro que tengo, eh, sobre los, cuando mencionabas el registro, ¿no? sobre los registros de actividades. Nosotros podemos implementarlo como un, un registro de comunicación de la cotidianidad, es lo que también nosotros lo tenemos, los culturas indígenas, Guayú, nosotros, sería de pronto implementar un registro de comunicación de la cotidianidad, porque nosotros tenemos una manera de cómo comunicarnos, sobre todo cuando estamos en actividades de la, del pastoreo. nosotros aplicamos una actividad de cómo comunicarnos por medio de la aplicación de interpretación de sonido, como utilizando la mano, con esto que se llama huahuay, es una comunicación que utiliza el pastor, el indígena, huayú, que es pastor para comunicarse, y tiende a una, a mandar un mensaje, si, si hay, si dentro de su territorio o cercano o el área de pastoreo para ubicar especialmente la sububicación, entonces, por medio de eso, se interpretan esa comunicación para decir, estoy, para mencionar el lugar donde está en el momento de ejercer su labor de cotidianidad. Gracias, Calito. Gracias, maestro. Bueno, yo comparto mucho el interés por la botánica, la etnobotánica, dentro de mi familia materna hay como cinco personas que trabajan con plantas, y... Sí, creo que perdimos de nuevo a Carlos, tenemos en línea de nuevo, pero siempre es un micrófono. Sí, hay un tema con el MIT en mi computadora, el consumo no me pasa, pero bueno, hay una ritualidad asociada, hay una cosecha que tiene que ser, en el caso de esta planta, pues tiene que haber una ofrenda, no se puede coger así nomás. En el caso de otras plantas, conviene cogerlas en luna llena o en luna negra, o solsticio, equinoxio, que son capas raimi, tirraimi, quechua. Depende de cada planta, ¿no? cada planta tiene sus formas, y la forma a veces incluso tienen que ver con la persona que hace la colecta, por ejemplo, con la chicha jora chicha, o el chicha, masato amazónico, la chicha se hace, es un macerado de maíz y el masato es de mandioca, de yuca. Entonces, quienes hacen el masticado ancestralmente eran las jóvenes o los jóvenes, muy jóvenes, ¿no? que eran muy puros. Entonces, ahí está esa cosmovisión, que también se puede ver en otros territorios, por ejemplo, el sake japonés, antes se mascaba el arroz y quienes mascaban eran mujeres adolescentes. También en los wayú lo practican, sí, anteriormente se practicaba también. Sí, y se va recuperando algunas cosas, ¿no? Cuando se va nos vamos acordando, nos vamos investigando, contándonos, ¿no? Entonces, en el caso de la rima-rima, sí, hay una cosecha ritual, porque si no, la planta no funciona, eso no, para un doctor o un biólogo occidental no le entra en la cabeza. Cuando se hace un rezo, se activa la planta, ¿no? Cuando eso es un se le habla a la planta y se saluda y se pide permiso y se agradece, la planta adquiere más poder, ¿no? Así yo lo he visto como un curandero en una ceremonia hace un canto y levanta la propiedad de la planta en la persona. Entonces, sí, es importante esa cosecha ritual y el rezo, ¿no? El rezo que involucra. y cuando se hace la cura también. Tiene que ser un espacio estructurado ritualmente, que nadie esté hablando, distrayendo la energía, que se concentren los apus, los espíritus de las montañas donde se han cogido estas plantas. Sobre la otra pregunta, el registro, nosotros en el laboratorio había un proyecto que no ganó, pero que ahora vamos a incluir en la segunda, tercera fase de nuestro proyecto, que era un proyecto muy bueno, pero lastimosamente no pudimos apoyar. ¿Y de qué trataba? Era un registro del paisaje cultural de un pueblo afroperuano en el norte del país, en Piura, se llama Yapatera. Es un pueblo afroperuano que conserva muchas costumbres diferentes a otros pueblos afroperuanos en el país. Casi todos están en Ica o Lambayeque, pero eso está en Piura, aislado, y se han registrado, se han conservado prácticas que no están en otros lugares. Entonces, el paseo involucraba ir a este pueblo a hablar con las personas sabias, ver los bailes, incluida alquilar, alquilarles el equipo, ¿no?, el vestuario, participar en la comida y visitar las zonas de labor, de lo que están haciendo, su labor económica. Entonces, sí, en ese proyecto que vamos a apoyar este año, hay un registro de las prácticas culturales cotidianas, ¿sí? Yo quería compartirles una página en Wikipedia que tiene un registro, ¿no?, que es la página del Museo Afroperuano de Saña. Esto está en Lambayeque, ¿sí? No está en Piura, esto está al sur de Piura. Esta es otra comunidad afroperuana que tiene un museo. en 2017 fue declarado sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana por la UNESCO. Tiene una exposición permanente, hace publicaciones y si ven la idea de videos van a ver, ¿se ve el video? Sí. Ya, vamos a ver lo que han registrado. No fue en Wikiaxión, pero esta página tiene un registro de unos instrumentos musicales. de la Bueno, eso fue el video, muy interesante, ¿no? Interesante, muy bueno. Ahí está el enlace a esa página. Entonces, hay esa posibilidad de registrar desde la música hasta el arado, la cosecha, la preparación de alimentos, los platos mismos, ¿no? Sí. Entonces, eso. Muy, muy bueno. Súper. Este, Carlos, y en esta tercera etapa, imagino que también estarán tocando, pues, esta cultura, ¿no? De afroperuana. ¿Unique Acción Perú estará haciendo este trabajo? Sí, vamos a... No pudimos darle el financiamiento a este proyecto, que fue parte de los resultados del laboratorio, pero ahora lo hemos incluido en nuestro presupuesto. Entonces, lo vamos a brindar para que lo hagan ellos. La persona que lidera el proyecto viene de ahí, ¿no? Ha hecho su tesis de maestría, su tesis de doctorado. Entonces, eso estamos buscando. Hay otro proyecto que vamos a trabajar también con comunidades originarias. Estamos buscando estudiantes universitarios de origen de una comunidad para que hagan esto. Bueno, porque esos son buenos interlocutores, ¿no? Porque están justamente entre una cultura y la otra. Y de hecho, la importancia que es, ¿no? Como lo es el enoán de este conversatorio, el título, que sean narraciones desde el propio territorio, que sean las memorias colectivas, que sean la persona, desde lo interno, ¿no? No desde lo externo, desde lo que crean que hace el indígena, el afro, en fin, el nativo, el campesino, sino desde lo interno, que parte de nosotros, los que tenemos el conocimiento, por decirlo de alguna manera, o los que están en territorio, que viven la cotidianidad y saben cada una de estas cosas. En realidad, que es muy importante, Carlos, de que se tome en cuenta, ¿no? Como primer fuente primaria o primeros informantes sean los de las mismas comunidades. Sí, bueno, no sé si continuamos porque estamos que ya a la hora, ¿verdad? Continuamos con otro profesor. No sé si alguno quiera levantar su manita, que sea algo voluntario, o quiera presentarse y también hacerle alguna pregunta o tenga alguna inquietud, ¿verdad? Aprovechemos que Carlos está con nosotros acá. Gracias, profesor Juan. Le hemos dado las gracias al profesor Juan por su intervención, sus preguntas, sus inquietudes. Bien, por acá tenemos a Andy Rodríguez, que también es uno de nuestros editores y colaboradores bilingües. Está propiamente en el territorio también, no sé si se presenta. Y también, si tiene alguna pregunta, pues, no las haga. Tenemos también profesores de Venezuela. Acá está con nosotros la profesora Yusmeri González. También estamos en este conversatorio binacional. Adelante, Andy. Amaya, aquí a Guarimuño, a Niguaira, ¿me está bien, Danique? Ah, bueno.